Abre, ábrete bien en las curvas para que tralien no se atascó. ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Pero yo voy a ciegas! Aquí dentro de la cabina se ve esto. A duras penas se ve el camino. Incluso la cámara 2, a ver. Ok. ¡Enciéndelo! No, creo que se chocó con algo por ahí. Ah, y si te quedas atascado, presiona la tecla V que es tracción total en todas las ruedas. Ok, ok, ok. Bien. Ya salí también. Yo voy a... Yo voy a la cámara interna. ¡Híjole, manes! Te voy al freno del motor, freno del motor, freno del motor. Estas bajadas sí que están preparadas. Me voy a abrir más a la derecha para que el trailer no se choque ahí. Ok, 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 ok. Tranqui, tranqui, tranqui. Uy, uy, uy. Hice bolas. Cámara interna, cámara interna. Ok. Ok, ahí va mi trailer. Muy bacano por el momento. Ahora sí, tengo que lidiar aquí. Voy a ciegas porque no veo a la izquierda retrovisor. Ok, y se vienen más curvitas, más curvitas. ¿Cómo vas? ¿Estás con problemas? Sí, ya la vi, ya la vi. Voy a abrir más a la derecha. Cambio en número 7, sin descuidarme en qué velocidad voy porque si no me quedo. Desactivo el freno del motor. Y por aquí ya es zona de... Uy. Lo tenía activado, ya lo desactivé. Meme, ahí casi te vas, casi te vas al abismo. Casi te vas. ¿Y qué vas? ¿En la cámara interna o en la cámara externa? Uy, total. Total ataque ese man, qué horrible. Mira, esta curva está cerradísima que me voy a abrir. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta. Uy, aquí está esto. Uy, no me avisaste que había curvas cerradas. Híjole mano. Uy, todas curvas cerradas aquí juntitas. Uy, aquí otra. Pero ¿por dónde nos venimos a meter? Jajajaja. Cuidada, cuida de la vida, cuida de la vida. Cuidada, cuida de la vida. Uy, cuida... ¿Mande? Sí, está para cero. Sí, sí, sí la tengo, sí la tengo la cámara, pero no la estoy usando mucho. Mira, mira, mira lo que tengo. ¿Qué tienes, un camión? No, la carretera. Ah, es como tablas de madera. Ok, pasando más cuidado sin que te... salgas ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasó con la música? Se detuvo, sí. Ok, ahorita sí, vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esa viene más bien. Ah, usa la cámara externa para que no se te salga ahí el vehículo. ¿Qué pasó con la cámara externa? ¡Eh! ¡El trale, el trale, el trale! ¡Sale, sal, 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 sal! ¡Ahí! Me chulla, ya. Ok, mi turno, mi turno. Mi turno, señores, mi turno. Metémosle, metémosle, metémosle. A ver, vámonos en cuarta en cuarta. Ok, 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 ok. A ver, acá, ya que se viene lo duro, ¿y ese vehículo de ahí? Aguantarás para ver que, que, cómo vas avanzando. A ver aquí, me toca a mí... Hijo alemán, mi turno. Ahí voy viviendo mi correa travesor. Muevo profesional, desde el interior de la cabina, mira, ahí va. Más a la derecha. Dale, casi se me salga... ¡Uy! Aquí hay un vehículo todavía estacionado. Ok, hay, hay, hay. Ahí sí. Casi me voy, mira, si no te veo, desde adentro de la cabina sí es todo ciego. No se ve para dónde hay que redirigirse. Ale. ¿Qué pasó? ¿Te atascaste? Ah, usa bloqueo diferencial, la tecla V. ¿Me voy a ver un retro? A ver, vamos a ver, yo también voy a meter un poquito de retro, pero creo que necesitas espacio. ¿Ya sales? Creo que tienes que entrar con velocidad, creo. ¿Tienes un empujo? A ver, a ver, ¿qué puedes hacer ahí? Retroceder y meterte confiada. Sí, voy a intentar irme para acá abajo más rápido. A ver, vale. Sí, solo que quiero salir de aquí, de la... Dencie, donde está abajo es mi, está una piedra abajo de mi. Ah, ok. Vale, ahí va, compañero, va a salir, 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 va a salir. Ay, se te quedó. Eso, ábrete igual, eso, ábrete, 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 ábrete. Écoleí, creo que ahí la agarra. No, se me va abajo, se me va abajo. el tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler, el tráiler el tráiler se te vio por abajo suelta el tráiler le trate, le trate que lo vas a desenganchar o vas a ver a donde se fue el tráiler donde se fue? lo que haces? quissé macho?